Valbuena, cuénteme algo, ¿cuáles son las necesidades más sedentarias de su hogar? Ahora mismo nosotros tenemos un pequeño problemita, precisamente un problema porque yo he estado preso. Yo estuve preso en estos días porque yo me la estoy buscando en un volteo. Estoy manejando un camión de volteo ahí y entonces me encuentro con un condenado que me dice ¿cuándo me puede llevar una mudanza al kilómetro 7 de la Autopista de las Américas? Yo le pedí 70 pesos, entiendes, entonces el tipo se alarmó, que le parecía mucho. Discutimos, discutimos, hasta que quedamos en 40 pesos. Cuando íbamos por ahí, por el Darío, yo le dije, ¿dónde es? Me dijo, más para adelante. Le dije, tú me dices, kilómetro 7. Y me dijo, sí, más para adelante. Cuando pasaba del Nautilus, va para allá. Le dije, yo, por fin, ¿dónde es? Me dice, un poquito más para allá. Yo me aproveché, desde que estaba llegando al destacamento, le dije, esto me va a engañar a mí, yo le dije, que es un truco raro. Entonces, ahí me paré y le dije, dime dónde es, o te dejo aquí. Entonces me dice, no, que es el kilómetro 7, pero de San Pedro para acá. Freddy, se me metió el diablo. Vea, ahí se me metió el diablo mismo. No me lesion, usted oye, usted oye. Qué cosa tan grande. Hay que escuchar los problemas del pueblo. Usted me parece mucho un amigo mío. Un igualito, diablo. El caso es que... ¿A quién se le parece? Al del Gordo. Ah, sí, como por lo... Sí. Como el hongo. Por lo que come. Sí, por lo que come. Y él ya está hablando, pendejas y pruebas. Pues sí. ¿Cómo es que se llama el sitio, Andrés, Andrés? De Armando, ahí en Gasco, en la José Joaquín Pérez, con Santiago. Un lugar muy bello. Hay que hablar con el dueño, a ver si pone una supulsada, en Ollo Grande. En Ollo Grande. Allá hay gente para él. ¿Usted cree que puede funcionar? ¿Cuánto cuesta un plato así? Pues yo no sé, porque es un con todo aquí. Pasada de dos pesos. Bueno, pero no se preocupe por eso. Vamos a disfrutar la cena. No, a ver si se puede ya. Porque con las personalidades como usted, pues, hay que... ¿Verdad? Sobre todo con Balbuena aquí. Lo más importante de la cena de esta noche es que Balbuena le pueda a usted expresar los problemas reales del pueblo dominicano. Encarnado, por ejemplo, en Las Cañitas. Pero si le estoy cortando para caer, lo que tengo que hacer es un preámbulo. Ey. Yo como y conmigo como cuento. Yo soy práctico tuyo y todo lo que tú quieras, pero ten cuidado. ¿Qué fue? ¿Le metió los dedos en su plato? Hay un pedacito de carne de vasca que estaba ahí. Vasca, no, de vaca. En ese caso no es vaca, es pilete. Y es comida vasca. Pero no, adiós. Bueno, yo lo dije mal. Porque me dice que no es vasca y ella misma lo dice. Le he dicho que había un pedacito de carne de vasca. Viste, me dice que no se dice así. Dice que la comida es vasca. ¿En qué quedamos? Pues sí. No, que en el caso de vasca, peabaca no se atiende. Mire, de vergüenza, entonces, ¿cuáles son los problemas que hay ahí en Las Cañitas? Para yo ver si lo resuelvo. Pues yo empecé a decirle, ahorita usted me dijo que no hablo de pendejado, ¿verdad? No, no, que aprimente y después me diga. No, pues qué, es decirle. El tipo que me contactó con el camión, la policía me dijeron que yo tenía razón. Que yo tenía que aclarar bien dónde era, que tenía que irlo a llevar por allá. Espérate, cuando vamos llegando por el peaje, empieza a llover, Freddy. No me dañe las flores, don Meletio, por favor. El caso es que empieza a llover, don Morrovel. A cántaro ya hay que subir todos los vidrios. Por ahí por el peaje, y de repente el tipo baja los vidrios y me dice indecente, muestra la risa. Yo me incomodo, me dice que no, que toda una granja quede ahí. ¿Y por qué le dijo indecente? ¿Sabes cómo está la gente? ¿Él entiende? Oye, me hice incomodada y me paré a la derecha y le dije, hazme el favor, checate la luz de esto, a ver si está funcionando bien. O sea, yo le di a la palanca y le vacié la ambulancia, él mismo la dejé. Sí, 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 sí. Por eso yo fui preso. Entonces, la gente de su comité, que lo apoyó a usted. Escuchen, mire, hay un señor ahí jodiendo con la comida, ese hombre de aquí. No vaya a hacer cosas, que la sopeteo algo. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es el 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 hombre? No, no. ¿El médico es el hombre? Sí, el médico es ese. El médico se le va a tener después de las semanas. Ah, ok. Sería bueno, ¿verdad? Que don Belencio entendiera que hay comidas, hay cenas formales donde el chef viene a explicar lo que vamos a comer. Y al chef no lo mataron, hace sentido. ¿A quién? No es ese que le decían. No, no estamos hablando del Che Guevara, de ninguna manera. no procede, ven, con todo el respeto. Pero hay chef de cocina, de la alta cocina. Ah, sí, yo conozco. Yo conozco ahí a veces, pero de hacer yo conozco. No, de hacer no, ni del chef tampoco, sino el caballero acá es el gran entendido. ¿A usted el chef? En la comida de Armando. Yo quisiera que le explicara a este señor que queremos. En el chef venden comida hecha. Pero ese no es, ese no es, es de Armando, restaurante. Ah, el chef es de Armando. De Armando, que está en Gascue, por favor. No, el chef no está en Gascue, el chef está en la... Pero es que ese no es, por favor, no me meta la pasta. Que son gente de maravillosa buena voluntad. No, yo no la entiendo. El restaurante de Armando, esta noche nos está sirviéndola una exquisita cena que ya usted degustó el plato. Yo me abroché un pedazo de árbol muy bueno. Abrochó, no, usted degustó. Bueno, me gustó, yo sé que me gustó, yo me gustó. Bueno, pues yo me gustó un pedazo de... Ah, usted te gustó un pedazo de... ¿Y usted qué hace todo eso, Paterona? Bueno, sí, lo hacemos, mi esposa, yo sé. Usted es árabe, habla como los árabes. No, sí, claro, un poquito más al norte, yo soy Vázquez. Ellos son Vázquez, y además tienen muy buen sentido del humor. Sí. Esta entrada que estamos disfrutando... No, esto no es precisamente un plato Vázquez, un plato gallego. Ah, ajá. Es la empanada gallega, de carne. Y no tiene carne de Vázquez, pero no anda lejos, pero es de Vázquez. Ah, usted ve que yo, pero dice ella que no se dice Vázquez, sino Vázquez. La comida es toda la cena. ¿Y la carne de Vázquez qué es? Pero no es Vázquez, es Vázquez. En el caso de ser de Vázquez, es Vázquez. No, no se entiende aquí, cuéntate, señor. Y en el caso de ser de Vázquez, es la gente. Bueno, pero usted me invitó a darme una clase de arte culinario, o... O a oír los problemas del pueblo, del amigo aquí, en Barbüena. Porque mientras escuchamos a Barbüena, vamos a ir, pues, cenando. Pero se acabó. Vamos a recordar algo muy interesante. Usted siempre me ayuda esto. Quizás es de los pocos invitados que me ayuda a recordar a los amigos los lugares donde se puede comprar bien. Escúcheme. Pregúntele al señor que si esta bolita se come. Se come, claro. Porque yo no tengo que preguntarle al señor. No, pero... Si, toma su mantequillita, si usted quiere, puede comenzar a comerlo. Vayan a los muchachos. Los muchachos son las personas que tienen los mejores zapatos de todo el país. En todo el país, en mi tienda. Bien. Usted puede ir a encontrar los zapatos que más le van a acomodar. Muchachos. Por todo, a la última moda, de gran calidad. Los muchachos tienen muy buenos precios. Vayan allí siempre los muchachos. Usted tiene zapatos de los muchachos, ¿verdad? El tiempo ha usado los zapatos de los muchachos. Sobre todo ahora para la campaña es suya. Sí, mandé hace uno de suela alta. Con tacos. Tacos de goma para no rebarar en los camiones. Tenganos de todo ahí en los muchachos. Bueno, pues vayan a los muchachos, todos nuestros amigos de Punto Final. Y este pan es del chef. Este pan lo hacen en la cocina exclusiva de Armando Restaurante. ¿Y él no es el chef? Él no es el chef. ¿Quién ha dicho que él es el chef? Él es el chef de Armando Restaurante. Vamos a hacer un paréntesis en lo que le explicamos a Morrobel. La diferencia entre el chef y el chef. Y volvemos. Uno de los momentos más importantes que hemos tratado de cubrir con la presencia de don Melicio Morrobel aquí y su pretensión de llegar a la presidencia es encontrarlo de frente así con el pueblo. Y nada mejor que juntarlo con Barbüena esta noche para que le cuente los problemas básicos del pueblo. Yo diciendo que me quiero codear con esto porque yo soy un hombre que según gane voy a ir directamente a los problemas. Entre ellos la educación, como ya yo he ponido varias veces en estas interpretaciones que he tenido. Y entonces tengo pendiente también un encuentro que tengo con los industriales en Nueva York voy a dar un viaje con un grupo de seguidores fuertes del movimiento y vamos a estar en Boston, en Massachusetts, en Ohio y en varios lugares más de los Estados Unidos que vamos a ir. Una pregunta por favor. ¿Cuándo es? Eso está programado para entre Agosto y algo por ahí que van a ir a una conferencia que yo voy a editar allá. A mí ya le hay. Sí. Sí.